Hijo de p*** Yo ya había entrado electricidad, no le he visto al que entró Sospechen de Manu, Celeste, Azul ¿Cómo que no? Pero el Snoop Dogg me estaba persiguiendo Hermano, estás loco, yo no te persiguí Ok, eh, me quedo ¿Por qué preguntan de esta ronda si en esta ronda no murió nadie, amigo? Encontré el cuerpo del morado Yo venía de la descontaminación de la parte de arriba, bajé Manu, voten a Manu, voten a Manu Te recuerdo y te voy a votar Los impostores son malísimos porque hicieron un sabotaje de mierda ¿Qué? Si viene alguien que no tiene escáner lo voy a votar toda la ronda Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Among Us Mirá, mirá Tan rápido A la p*** Francesco Bernoulli El carro más rápido Bueno, estaba en electricidad Donde se alegran las luces Tan rápido No perdamos mucho el tiempo Sospechosos Sospechosos de los que estaban ahí Manu, el azul Y creo que era el otro El marrón, creo No, yo estoy acá Vengo bajando con Felipepto Y luego fui a la parte de arriba del almacén Bueno, pues el que estaba llegando electricidad, que hable Ale, Manu Manu, ¿tú lo viste? ¿Cómo, cómo? El que estaba llegando electricidad Había uno que estaba en la entrada junto contigo Y el azul estaba más cerca de donde se arregla la electricidad No recuerdo quién era Tú estabas ya en la puerta junto con otra persona Yo ya había entrado electricidad No lo he visto al que entró No recuerdo el color Solo recuerdo a azul Azul, ¿tú lo viste? ¿A quién? ¿Al blanco? Al que estaba Los que estaban entrando electricidad ¿Lo viste? Yo solo vi que el celeste llegó nada más Y había tres colores más No me acuerdo El celeste El celeste era el otro entonces Ok Sospechen Sospechen de Manu Celeste Azul Ya está, omitan Ok, chicos Tenemos escáner Tenemos escáner Vamos a ver con quién nos podemos escanear ahora De nuevo Una vez más Tenemos escáner De hecho De hecho es azul De hecho es azul Ok Ya Escúlte nada Bueno El cuerpo estaba En el laboratorio Sí, sí Estaba en el laboratorio Justo estaba llegando Yo de la nada Llegué en el escáner Para ver si tenía Y vi que aparecía a reportar Pero no encontraba el cuerpo ¿A quién viste cerca? A nadie ¿Qué hacemos chicos? Votarán a hacer ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que Yo creo que Que piar amigo O sea No hay mucho Una cosa Tengo escáner Votar a NASA Porque es el único Que queda De los sospechosos De la primera Killing electricidad No, no ¿Quién dice eso De votarme a mí? Todos Porque todos Porque todos Todos murieron Los que estamos En electricidad No mames Bueno ¿Cómo que no? Pero No era Entonces era un cambiaformas Porque Sospe... O sea Azul Pareció haber matado En la primera ronda Ahora nos mató Azul Yo creo que alguien Está usando muy bien Un cambiaformas ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Te vi las ganas No joda Esa mirada Asesino que tenía No harico O sea Pega Mentira Tetra Tetra Te vimos Dos personas En cámara Y al... Y Momon Kun Yo descarto A ver Yo descarto Totalmente A Turei Porque estaba ahí Conmigo Me pudo haber matado Y no Votamos por Tetra Votamos por Tetra A Tetra Tres personas Vieron matar El Snoop Dogg Me estaba persiguiendo El Snoop Dogg Me estaba persiguiendo Hermano Estás loco Yo no te persiguí Alguien en cámaras Me miró Acababa de entrar Yo estaba en cámaras Me miraron Yo acababa de entrar Te topé ahí En Calderas Me parece Y subimos Un tío atrás de ti Correcto Calderas Pero tú me estabas persiguiendo Ibas a entrar A O2 Y luego cambiaste Santi Bota Santi Bota Tetra Santi Bota Me miraron la hora Yo recién entré Ya bote Ya bote No nos desconozcamos No nos desconozcamos Es Snoop Dogg Es Snoop Dogg Es Snoop Dogg Tan 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 Es Snoop Dogg Es Snoop Dogg El reactor Aprendí Nada Madre Ok Ok Quedan tres impostores No Si quedan tres Ok Entonces Hagámoslo rápido Hay que echar a Hay que echar a uno Yo estoy aquí en cámara ¿Tien? Tengo el cámara también ¿Turi? No, no El que se fue a la derecha Lo puede confirmar El que estaba en el otro lado Ah ya si Era 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 Turi Si Pero por qué Por qué preguntan de esta ronda Si en esta ronda No murió nadie Pregunten de la anterior O de las anteriores Con que hablen de la anterior ronda Mira De la anterior ronda Yo estaba pegado con Con Turi Este Ahí en las cámaras Mira ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Digan color Ah, café Café con Turi El snook Iba Iba para Para cámaras Este Me tope al ¿A quién me tope? No sé a quién me tope Pero me miraron en cámaras Porque yo hasta me moví ahí en cámara No sé si me miraron Moví y subí y reportaron el cuerpo Dishu ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? Perdón ¿Dónde estabas en la partida anterior? En la anterior yo estaba este Yendo al paseo de especímenes Alguien había entrado antes de mí Al principio de la ronda ¿Pero por dónde estabas entrando? Por abajo ¿Por abajo? Sí, sí, sí Qué raro Porque yo amarillo Salía de por abajo En la partida anterior Y tú no estabas ahí, ¿eh? No, no, no Este, escucha Alguien Pero tú dices que ibas entrando Si ibas entrando Y ya estar en descontaminación Escucha, escucha Alguien había entrado Antes de mí Ya está adelante la persona ¿Y aquí ya se coló? ¿Habla de esta ronda O de la ronda anterior? ¿Quién es yo? No, no Hablamos de la anterior Porque en esta ronda Lo que yo hice fue Ir al reactor derecha No, izquierda, izquierda Ahí me encontré con el Con el morado Y con el naranja Creo que Amarillo, amigo Alguien quédense Alguien que se quede En botón Los demás arreglar Alguien que se quede Alguien que se quede Ah, me no lleve Tienes que reiniciar Ok ¿Por qué se salen todos? Eh, no sé Se me salió de la nada ¿Por qué no reparan luces? Ay la madre Encontré el cuerpo del morado En electricidad Y venía saliendo Felipe Era cambiaformas Descartes No, no sé Eh Eh, ¿me escuchan? Sí Alguien que se salen de la nada Ya voten a Felipe Acabar esta partida Ya voten a Felipe No sé si está en el Discord Realmente no necesito que me diga más Ya es Felipe Es Felipe Es que salieron casi la mayoría Es lo que pereza esta gente Pero sí Pero Pero el por qué no lo dejaron hablar amigo Pero Votan ya Ya fue Ya Lo votaron Es que Felipe No está en el Discord Votenga a Felipe Voten a Felipe Voten a Felipe Por Dios Debo expulsar Santi Santi Vota a Felipe Y vuestra partida ya valió Disculpe ¿Están en partida? Ya terminamos Igual Si Te me den la partida rápido para entrar Ya terminamos Matan a uno y se va a hacer Ya va a terminar Ya va a terminar Eh Se buggeó mucha gente A veces cuando termine Ya terminamos El código es E U E3 E G G No sé si se van a salir Ese se buggea Ese se buggea Mucha gente lo saca del juego Somos impostores Hay tres con la misma skin Tres con la misma skin Ok chicos Nunca tenemos que meter aquí Porque Por aquí están las cámaras Ok No saben ya No puedo Uno nada más Si ¿Me dejan hablar? Si habla Háblale 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 Yo el rojo Soy ingeniero Bueno Presencié un cambiaformas Que era pues yo Y pues se me ocurrió la gran idea de seguirlo Y se metió en la tubería Y ya no lo Ya no lo volví a sacar Y me sacó de la tubería Así que pues ¿Alguien me puede decir dónde estaban? Yo amarillo Estaba con Tensi No sé qué más Yo el amarillo Yo el naranja Te descargo Amarillo y naranja Y morados En sala de especímenes juntos ¿Alguien tiene escáner? A ver Yo dije que yo estaba Yo marro Estaba en la roca ¿El celeste queda? Creo que él estaba Estaba por oxígeno No, no estaba por oxígeno Uy No estaba Por el descarte Nada más queda Por el descarte Quedan más marrón y café Nada más Yo soy celeste Yo soy celeste Esto de Llegué recién a poquito A Cevitales Y me cruzo con el blanco Y el grisecito más clarito De ahí me voy a mapacar Y veo que los dos están saliendo De la parte de descontaminación De la parte oficina Sí El naranjero Yo amarillo Naranjero y amarillo Somos celeste Entonces quedaría marrón Vayan los que tienen escáner Los que tienen escáner Vayan a escáner Y que nadie los diga Que nadie los diga No, nuestro ingeniero No, amigo No, no lo mataron Mataron al ingeniero El rojo está al lado del hueco de comunicaciones Y yo venía de oxígeno Vi a alguien que se metió para caldera Pero no vi bien que era Creo que era un vino Si mal no recuerdo Ok, nada más para comentar Yo estaba Yo estaba Al lado de la tarjeta Donde se checan los hospitales ¿Quién eres tú? Yo literalmente murió Hace 10 segundos O sea ¿Quién eres tú? Porté Y 10 segundos rápidos Y reportó naranja Entonces puede que se ¿Quién eres tú? Entre naranja y vino Yo soy morado Amigo Amigo ¿Cómo puedes tener 10 segundos Y estar entre yo y vino? Igualte Chicos Igualte El señor pollo Entró a especímenes No creo que lo haya sido Y estaba el café Haciendo cables Ahí en laboratorio A ver chicos Aguanten Aguanten ¿Pueden botar el marrón ya? ¿Pueden botar el marrón? ¿Cómo? Estaba en el... Porque mira Mira Yo soy el celeste Según el descarte de la ronda anterior Solo quedaba suelto Entre celeste Que era soy yo Y el marrón Yo te dije que soy el celeste Estoy en vitales Vi a dos en la parte de administración Que si mal no recuerdo Era el blanco Junto con el El grisecito más clarito Y abajo de descontam... Por la oficina Estaban saliendo dos Que eran descontamización de oficina Entonces quedaría solamente el marrón Ya está Vótenlo nomás Ya sacamos a uno Chicos Para decir algo más El chiquito Tiene escáner Conmigo El color negro Naranja Si tienes escáner Andes escáner A veces es verdad Si no vas Toco botón y te voto ¿Qué quieres amigo? Me vale p*** Paso Dios Buen día Y si ¿Dónde? En cámaras ¿En cámaras? Sí Amarillo ¿De dónde venías? Yo vine a la parte de abajo De hecho estaba con Manu Estaba en la parte de Primera estuve en O2 Haciendo Electricidad Haciendo cable Y luego bajé a O2 De hecho yo amarillo Fue el que reparó luz Con otro que estaba por ahí Bajé Y se reparte de arma Sí Hace rato Hace rato Hace rato Hace rato Hace rato Habíamos cuatro Luego bajé Estaba en armas En este momento Estaba llegando Arreglar reto A la izquierda ¿De dónde? A la izquierda Llegando ¿Pero por dónde estabas? ¿Pero por dónde llegaste? Por la parte de comunicaciones Por la parte de comunicaciones ¿En dónde estás exactamente? Mira tu mapa Y dime en dónde estás exactamente En este instante Estoy arriba O sea, electricidad Arriba De hecho yo con alguien Creo que iba a DCOP Ni o algo así No El negro está a la derecha Arriba Literalmente No concuerda a eso Pero me está No, me preguntaron Déjame hablar Antes que voten Antes que voten Déjame hablar Antes que voten Déjame hablar Antes que voten Porque ya la van a Convencen O sea, no me voten Por votarme Escúchame Primero En la primer kill Yo estoy descartado Segundo Yo reparé luces Apenas en esa partida Yo reparé las luces Que estaban saboteadas Ahora que está el rector Yo salí Meteoritos Desde arriba Y, o sea, no hice Meteoritos Entré de Meteoritos Porque venía de Como te dije Hice cables De electricidad Bajé y hice cables Los dos Y luego Entré Meteoritos Vi que pasó Manu Subí Y ya estaba llegando Al rector izquierdo Y te estoy diciendo Que él estaba ahí Estaba al deseo Sí Bueno, pero Él no estaba ahí El negro no estaba ahí Que sí estaba ahí Que sí estaba ahí El negro estaba en el rector Derecho Que no, el negro no estaba Al rector izquierdo Conmigo Yo estaba llegando Al rector izquierdo Con negro Yo soy el celeste Voy a descartar de esta muerte A los colores que me vi Por la parte de electricidad Digo electricidad, perdón De sala médica Que son el azul El gris El gris clarito El naranja Y el negro Esquipen 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 Allá va yo Y me botan a mi Los Ah, el negro El negro Está asunido El negro Está asunido No era Hay que Donde A ver El cuerpo El cuerpo Está en descontaminación De la parte del laboratorio Algo que cerra Es la puerta Una pregunta Hace unos Siete segundos Lo que estaba En el laboratorio Laboratorio De las dos personas Como unos Siete o ocho segundos Por laboratorio Yo estaba en el laboratorio Hace un tiempo Pero justamente Cuando se cerraron Las puertas De descontaminación Yo me fui Así que Pero con quien estaba Ahora mismo Yo estoy pasando Por El El reactor Derecho ¿Quién está hablando? ¿Con quién estaba? No, no ¿Con quién estaba? No sé Vi que alguien salió Pero yo estaba Haciendo la misión Manu ¿Con quién estabas tú? En especímenes Yo estaba solo Después apareció Negro Yo iba Antes 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 de que aparezca yo ¿Con quién estabas en especímenes? Con nadie Yo venía De descontaminación De la parte de arriba Bajé Y me iba Hacia gestión Cuando tú Apareciste No había hasta nadie Porque ellos Le dicen más pecado Ya habían Dos en especímenes Y dos en laboratorio Antes de meterme En especímenes Y me dices Que no viste a nadie No, no los he visto No recuerdo Si en ese momento La luz estaba saboteada No lo sé Pero La luz estaba saboteada Manu La calle No, no Voten a mano Voten a mano O sea No van a sabotear No, no Voten a mano Y si no es Yo no es porque Dicen eso No es porque Ciego Ah, guará Manu Haces una Quilla en especímen En el P*** No, no, no Es que era ciego ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? Eh, creo que Nadie Hay 14 Falta uno, ¿no? Pues el que falte Que hable ahora O calle para siempre Si quieres la inicio Yo me opongo Si quieres la inicio Ya la inicio Creo que no falta nadie Yo, yo Yo Ah, soy impuesto A matar Me sale aquí algo De esa Botea ¿Qué es eso? Manu Esto me huele aquí Manu No, no, no es lo que piensan No es lo que piensan A ver, les explico Manu, ¿qué hiciste, Manu? No, no No es lo que piensan, chicos No es lo que piensan Yo estaba arreglando las luces Cuando salí de arreglar luces Estaba ahí la La doble kilo Estaba Yo no he visto a nadie Yo simplemente Terminé de arreglar luces Iba saliendo Y ahí estaban los dos cuerpos Es así, la verdad Pero Si se ¿Quién es esta Posición de Posición de todo ¿Quién está Apoyo? Yo apoyo Yo estoy en laboratorio Es más Cuando les saboteo de luces Creo que acabo de ver Al grisecito más clarito A ese millo Parece sencillo ¿Qué parte del laboratorio Específicamente? Específicamente ¿Qué parte del laboratorio? Estoy haciendo telescopio Además tengo escáner Antes de que se sabotean las luces Estaba haciendo la temperatura Y fue cuando se acerca El grisecito más claro Se mete para la parte De vista esa De ser la segunda de nodo Ahí se metió Y después se fue de nuevo Yo creo que es Pollo, amigos Porque no me vio a mí Y yo llegué antes Que el gris A la temperatura Y yo no lo vi a él ¿Alguien me apoyó? ¿Alguien me apoyó? Además tengo escáner Me da igual Espera, no voten a nadie Lo que dice Pollo Y lo que dice Micho Que estaba en el laboratorio Se les creó Yo negro soy ingeniero Y se los vi cuando se metieron por ahí Vinotito creo que también Lo vi por ahí meterse Bueno, les he cuantado Los gris que hablan ahorita Yo estaba en la antena del medio Y a lo que estaba entrando Alcancé a ver al mano Y creo que estaba alguien más Pensé que ellos Fueron los que arreglaron la luz Pollo está en el laboratorio Quinn, digo, ¿quién? Quinn Yo digo Quinn ¿Quién? Pues yo cuando quitaron la luz Pues fui Y vi que ¿Qué? 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 Que Manu Estaba saliendo Y pues pienso Puedo decir ¿Qué? 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 Al principio de la partida Apagan luces Me fui por abajo Pasé por comunicaciones Bajé Y fui para entrar acá Pa dos Yo no voto Yo creo que Manu 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 ¿Qué? 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 ¿Dónde fue la kill? La kill estaba en la parte de abajo del laboratorio A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No sé por qué Manu y Azul Tengo sospecha en ustedes Si aquí fue un laboratorio No, Manu no puede ser Manu va a reclamar ¿Qué iban a hacer? ¿Pero qué iban a hacer Al hueco de abajo del baño? A ver, explíquenme en eso Porque me dijeron a mí Que salí del hueco Y rapidito fueron a reportar Yo no estaba ahí Yo estaba ahí Te estoy diciendo que la kill está ahí Bajo el laboratorio Usted va por el lado Estaba reportando ¿Esto es el laboratorio? Manu y Azul Estaban ustedes dos ahí Yo reclamo O sea, que el video cambia formas de Manu y Azul Es en serio No joda Los que bajaron Los que bajaron conmigo A la sala de especímenes ¿Quiénes eran? Los que bajaron Los que bajaron a la sala de especímenes Hace un momento, porfa Bajaron dos seguidos Dos juntitos A sala de especímenes Creo que era yo El chiquito Ajá, el chiquito y quién más Si no lo dices ahora Yo te voy a decir Que yo te recuerdo Y te voy a votar Yo decilo Miren, yo le voy a decir ¿Por qué uno puede ser Manu? Porque el celeste Estaba al lado de Manu Y de nada Celeste murió Yo le dije Yo Manu reglé Las procesas además ¿Qué tal? No, ¿Por qué votaba a quién? ¿Qué tal? Pero Manu Esto que no voten a Manu ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Poten a Manu Toquen botón Bueno chicos Antes de que me voten Bueno No, espera Espera que yo toque el botón Primero lo que quiero decir es Los impostores son malísimos Porque hicieron un sabotaje de mierda ¿Listo? Segundo No sé por qué votaron a quién Si todos dijimos Manu Eh Toco botón Para No sé si quieran votar a Manu Recuerden que son entre impostores e impostores O si no Hagan otro descarte Como ustedes quieran Y ya Mi descarte va para Manu Si no votamos a Manu Va a haber una división de votos Así que tenemos que votarlo a Juro Y Azul ¿Seguro? Yo Azul Yo Azul Yo la verdad Yo No sé por qué sospechan tanto de Manu Eh Sé que ha estado dos rotos sospechosos Pero No lo dejaron ni siquiera hablar Pero bueno ¿O estás espeñando a Azul? O sea, ¿Estás confirmando Que estabas en la verdad con Manu? No, o sea, no sé si se graban por la mena y todo su video Pues estoy perdido No puedo dividirlo Ahí está Ahí está No era malo Wow, qué buena jugada Qué buena jugada DZOPN Ah, te quemó a tenga uno De Lima, Banana Azul y Negro Mmm, sí Tiene que ser uno de ellos Tiene que ser uno de ellos Pero en, o sea, ¿Pero en cuáles esquiles? Yo en negro soy ingeniero Voten a Banan... M***** de mares La sangre c***** literal Seguro es Banana, Lima y Azul seguro En caso de que se diga Sobre es el ingeniero Grandes, Grandes No puede ser literalmente el Azul Azul, Azul Mis respetos hermano Mis respetos Que hay chicos No, no me tocó Salgamos Somos impostores de nuevo Bueno chicos Sería mejor no No hacer esa kilo de amontonada Claro ¿Dónde? Bueno Primero Voy a decir lo siguiente A ver, escuchen atentamente Si se nos fue el señor pollo Voy a decir algo Pum, muero Se lo rostizaron Señor pollo, ¿estás ahí? No, lo degollaron Literalmente lo degollaron De la vida No lo comieron La sala lo sacó Ya vale Bueno, equipeamos Dale, muteados Ok, sabemos ¿Dónde estaba? En la puerta de laboratorio Ok, lo mató Puede ser Daniel Deco o Michu A ver, a ver, a ver A ver, a ver Porque Esperen, esperen Esperen Es que las luces estaban apagadas Y nomás lo veo en la parte de abajo Pero tenía igual de El personaje cual que Deco, Michu y Daniel Dato curioso Yo negro Vuelta Soy ingeniero Deco dice que estaba en RK Y además soy ingeniero Según Michu estaba en la izquierda Y Daniel dice que estaba en la derecha Porque Santi le hizo la culpa a uno Y los tres Yo creo que skipeamos Porque no sabemos si no ni era o no Digo, mi misi era o no Michu, una pregunta ¿Tú estás ahora mismo en árbol? Eh, estaba llegando ¿Me viste? No, porque yo estoy en árbol Y ahí ¡Mentira! Michu no estaba en árbol Skipeen O sea, estás llegando O sea, estás como por basura No, no, estoy Ya en la entrada del árbol ¿Me entiendes? Yo lo vi por acá O sea, la cosa verde Ahí Skipeen Y había uno Que estaba en el árbol No sé quién era ¿Quién lo vio por las cámaras? ¿Quién lo vio por las cámaras? Uy, nacuara Yo era el otro de árbol, hermano Casi me vota nuevo, bro Yo creo que es nicho Bueno chicos, creo Creo que una doble kill Y ganamos, creo Sí, son seis tripulantes Tres impostores Una triple Y podemos ganar Lo había visto Lo había visto, nacuara Lo había visto A ver Qué chico Agárrense Lo dije Nero Yo también Prueba muchacha, por favor Un cuerpo aquí Bueno, igual no es Cambio de forma Así que Gris Tiene que hacerlo ¿Dónde? A la entrada de electricidad Estaba el cuerpo Entra electricidad Y almacén Yo lo voy a decir ¿Qué pasó? Gris mató Pensando que estaba Saboteada de las luces ¿Y el report? No, mató Gris Mató Gris No, el Toxy El Gris Y no es cambiar de forma Porque no le da tiempo ¿Seguro que es Toxy? Sí, seguro Ok, me sirve Me sirve Toxy, a la calle Si es Toxy, voten al azul O sea, a ti Azul, no ¿A quién votan? A ti Ese es un alma feliz Eso sirve Eso sí es Rencor Arigato ¿Dónde? ¿Dónde? El cuerpo de Rosa En meteritos Y uno abrió la puerta Y salió corriendo Creo que fue Michu Michu o Dainer Tienen los dos La misma ropa Así que Me parece que es Michu No, 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 estamos en el laboratorio A ver Muzul, Muzul Michu no es porque está en el laboratorio Yo no lo veo Michu, Alberto y alguien más Yo me encontré contigo ahí Pero yo no abrí la puerta Yo no abrí la puerta Yo estaba Es más, estaba afuera contigo Sí, pero vos estabas en la puerta Y saliste corriendo para el otro lado Cuando yo entré a Meteorito No, los dos estamos afuera Tú abriste Pero yo me fui para la oficina Yo en ningún momento entré Yo llego Veo mapa de calor ¿No? Voy para allá Para Meteorito Te veo en la puerta En Meteorito Se abre la puerta En Meteorito No sé si la saqué yo o vos La cuestión es que se abre la puerta Vos salís corriendo ¿Para qué te quedas en la puerta Si salís corriendo? A ver, a ver Escucha, yo iba a entrar también ahí Pero no fui Porque como tú venías Yo me iba ahí Porque yo creí que me ibas a matar Pero no Me fui Y lo me mataste Entonces Yo le diga eso Yo le diga eso Ok A ver A ver Pero yo sé que no eres tú Yo sé que no eres tú Porque tú venías de la oficina Eso yo lo sé Porque yo te vi Pero yo en ningún momento entré al Al área ¿Cómo se llamaba eso? Donde están los meteoritos Yo en ningún momento entré Santi, ¿dónde estás? Santi, ¿dónde estabas? En el agua ¿En el agua? ¿Cómo que en el agua? ¿Cómo que en el agua? Sí, en el que se tapó ¿Por qué dijiste Entrar en el laboratorio ¿Por qué dijiste Entrar en el laboratorio ese momento? Yo no dije Que estaba en el laboratorio ¿Tuviste al Rosado Entrar a armas? Eh, no Yo, Nati, dejé Al último en armas A Santi Solo Sí Sí, después me fui Y estaba en nodos Pero mira Me alcanzó a hacer nodos Me alcanzó a hacer basura Esquipen, esquipen Porque no estás seguro Esquipen, esquipen Esquipen ¡Vote cada uno! Ojo Esos votos ¿Quién tiene escáner? ¿Quién tiene escáner? ¿Quién tiene escáner? Acompáñenme, por favor Y no quiero a nadie más Solo los que tienen escáner Si viene alguien que no tiene escáner Lo voy a botar toda la ronda Ok, chicos No tenemos escáner Así que no vamos ahí Eh Completemos las tareas Mejor Pero, chicos ¿Por qué se van? El corto Estaba en especímen Especímenes Ok Te descarto a Tetra Y no sé de dónde venía Greta Pero también estaba en laboratorio Greta estaba en el laboratorio Yo lo vi en cámara Entré con negro Hacer la misión de los números Porque yo terminé antes Y yo salí Y al salir ¿Quién es yo? Me crucé con dos Eh, Mishu, Mishu Me crucé con dos Me crucé con Musul Que es el marrón Y otro color más Que no recuerdo Yo iba a decir exactamente lo mismo Yo estaba en mapa de calor Y lo vi entrar al negro Con Mishu Y vi solamente salir a Mishu De ahí de especímenes Sí, pero al negro lo dejé vivo Si es Mishu la muerte lleva efectivamente de varios segundos Y si es el naranja lleva poco tiempo la muerte Yo creo que diría quién estaba marrón Porque yo me crucé, estoy seguro que me crucé con marrón abajo Y otro color más Bueno, porque si marrón no lo decía me parece bien raro Sí, pero no voten, boludo Si no están seguros de quién es Escuchen Creo que es marrón y con otro color más ¿Qué nos quiere decir? Bueno chicos, no era Mishu Pero bueno Sigamos Vamos a buscar los datos Acá en comunicaciones A ver Greta Mira, yo no estoy acusando La verdad Pero Este Justo iba bajando Después de Musul No, no estoy acusando a Musul No estoy acusando a Musul Pero iba bajando Musul creo que se metió para la oficina Y yo me seguí derecho Porque tengo que reiniciar el wifi Y justo iba pasando Creo que Si mal no recuerdo Es Santi Este, porque ya no Ya estaba pasando Venía de electricidad En la universidad de comunicaciones Estaba tirado Proxizo Ahí todo frío Muerto Sangrentado Sí, sí Pasé rápido Y después Y después tú llegaste Estaba Arreglando electricidad Con Tetra Y unos más Que estaban arriba Que le dieron pasar Los que estábamos en electricidad Ese es mi sospechoso número uno Entonces Pues hay que descargar Los que estábamos en electricidad Son Santi Y Musul Y yo fui el único Que bajó hacia Oxígeno Los demás No, también También fui yo contigo al lado Y tú te fuiste para 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 Yo soy Tetra ¿Cómo? Aquí lo único que puedo descartar Es Al celeste Manu Y a Iván Que están En la otra punta del mapa Los otros No puedo descartar ninguno Manu no estaba en la otra punta del mapa Pero está ahí En especímenes con vos Estaba entrando Claro Claro, pero está ahí con vos No le da el tiempo No ¿Cómo que con vos? Yo no soy en especímenes ¿Vos qué color sos? Porque no estamos de oro Ah, vos sos el rojo Bueno, yo descarto al verde Y a Manu Es lo que estoy diciendo Yo tampoco te voto Ok, chicos Hacemos la última tarea Aquí en especímenes Terminamos todas las transmisiones ¿Están en partida o todo? Ya terminamos Impostores llorando